Música Bueno, aquí estamos Música 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 Ya mátame la besa, a ver, la besa más de mi casa, a ver, ay, 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 por favor, ay, yo jueguen, ay, 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 nada, ay, ay, nada, ni hagas nada, Voy a ocupar La que más me gusta es este Y ya Una ¡Vámonos a la magia! 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 y ya, vamos Yo le hago este Debedito Y anda Recuerda Hijo de su madre La tarea que me lo bota Quedan para acá Hay marito Ya tengo esta chingada madre Ahí Están pasando Hijo de su madre Ya valieron Madre Y anda disparando a mi amigo Ay, ya lo vi Pendejo Hijo de su madre No manches Ayúdese No sean quebrales Ego allá Ayúdame, amigo Amiguitos Amiguitos Ayúdame, amigo Ayúdame, amigo Te vamos paarte La vara rapidí Eso es Ayúdame, amigo Te vayan QuePS El Al De nada No, no, no. No, no, no. No ocupo ninguna. Ya tengo un pistola. Bacán. Cuatro contra cuatro. Cuatro contra cuatro. Cuatro contra cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahí estamos? Ahí. No, 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 no. Bueno, aquí voy a dejar el video de Free Fire y bueno, suscríbete y dale like para más videos de estos. ¡Adiós! ¡Te amo!